Docentes de educación física de la entidad protestan fuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas exigiendo el pago de las 10 quincenas adeudadas que fueron ganadas por las y los profesores en concursos de horas adicionales desde el 1 de julio de este año. Hasta el momento, ninguno de los acreedores de las horas extras de labor ha recibido un solo pago por parte de las autoridades, por ello han tenido que movilizarse y suspender sus actividades en las escuelas a fin de llegar a un acuerdo con la CEDUSAC. César Sánchez Vargas, uno de los docentes afectados por esta problemática, señaló que a su llegada fueron atendidos por tres representativos de la dependencia. Sin embargo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Lamentablemente, no nos han dado ni una solución ni nos han dicho el porqué de retraso a nuestro pago, declaró. Lo que pasa es que llevan más de 10 quincenas que no nos pagan en un concurso que hicimos de horas adicionales desde el primero de julio, entonces es desde ahora que no nos llega a nuestro pago. Sí, ahorita vinieron tres representativos, pero no llegamos a ningún acuerdo. No, lamentablemente no nos dan ni una solución ni nos han dicho el porqué se nos han retrasado nuestro pago, que según ellos tuvieron una junta y abordaron nuestro tema, pero hasta ahí nos informaron. Autoridades han informado al magistrado que ya se ha llevado a cabo una reunión de trabajo en donde se abordó esta problemática. No obstante, continúanse de vengar el pago de las 10 quincenas pertenecientes a más de 25 docentes que realizaron el proceso de horas adicionales y que actualmente se han visto gravemente afectados. Dicho proceso inició desde el 2021 llevándose a cabo la asignación a partir del 1 de febrero. No fue hasta el 1 de julio del 2022 que se agregaron las horas adicionales y desde entonces no se ha recibido ningún pago. De no obtener respuesta por parte de las autoridades o abrir una mesa de diálogo con la directora de UCCAM, el jefe del Departamento de Educación Física, el encargado de Capital Humano y tres representantes, los docentes aseguran que continuarán tomando las instalaciones de la Secretaría. Somos más de 25 docentes que hicimos ese proceso de examen de horas adicionales. Ese proceso fue el examen desde el otro año e incluso eso debió haber sido desde la asignación fue del 1 de febrero, pero hasta después se nos dio las horas hasta el 1 de julio con el nombramiento. Por lo pronto no soltar la Secretaría. Sería hasta que tengamos una mesa de diálogo con la encargada de UCCAM, el jefe del departamento, un encargado de Capital Humano y también entrarían unos tres o cuatro de nuestros compañeros a esa mesa de negociación y nos solta la Secretaría. Gracias. 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 Gracias.